Música Yo que he visto yo que inmediatamente se me auxilió a una criatura de ahí, y un muchacho desde el sur vino, paró allá y la sacó sangrando, la niña, y después a su hermano y a su papá. ¿Hay dos heridos? De ese carro, sí. El papá está poniado, creo que es su pie, y el hermano de la niña, y del otro ya pues la señora que estaba en el piso ya, que nadie la movía porque me parece que tenía lesión con los pies, algo así. ¿Ha fallecido la señora o es otra persona? No, la señora, si es que falleció, será por falta de auxilio, porque nadie la levantaba la señora, nadie, nadie. ¿Y cómo ocurrió el accidente, señora? Usted nos dice que el carro azul venía de Chocica, ¿no? De Chocica hacia arriba. Y algo ahí. ¿A velocidad? Lógico, a una de las excesivas venía. Al hombre no se le pudo sacar porque tenía, acá no sé, una correa, creo que era el cinturón, no tenía que llevar una cuchillita para que lo corten. Pero era imposible porque estaba respirando. Y el que sabía que la auxilio primero fue mi cliente que estaba acá. Él ayudó. Él ayudó, pero no, la gente no se metía, no colaboraba. La señora pasó, creo que, más de 40 minutos estirada en el piso. Ah, hace todo ese frío por eso. Tengo un fin. 直接 hicieron like a cansar. Tenga el guلك, Lord toughkin. La dranbleía. No. Des Elementos. Siente el guano. Mantra en la esquina. Pidós lent Texte. No. Los en 50. Esténtico el guano. Haida. Libra, ½えて noticia el guano.